Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Cerezuela y os quiero presentar mi última novela. Se llama El juramento de sal. Es una novela negra de investigación policial. Se desarrolla o se ambienta en Almería, concretamente en la zona de las Salinas, de Roquetas de Mar. Y todo empieza con la desaparición de una niña de 7 años de edad, Inés Velázquez, que es raptada en un barrio residencial de esa zona. Y ahí comienza una investigación policial que entremezcla tres épocas, la actualidad con esa desaparición, los años 90, cuando tres jóvenes entran a estudiar la licenciatura de Humanidades en la Universidad de Almería, y los años 60, cuando la explotación salinera, como he dicho antes, está ambientada en la zona de la Salina, la explotación está en todo su auge y ocurren también cosas extrañas. Es una novela de intriga, con muchos giros, donde todo el mundo parece ocultar algo, nadie es quien dice ser. Y, sobre todo, una novela que mezcla mucho ritual, culto a la muerte, tradiciones romanas y preromanas, en torno al más allá, y un grupo de personas obcecados con encontrar la solución o la curación a algo que les perturba. Como digo, una novela que seguramente si os animáis a leerla os va a enganchar, El Juramento de Sal.